ha 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 bienvenidos un dia mas a mi canal. Os traigen un juego random que me encontrado que, en principio, no pinta mal. madre mia cuantas arma no? vale, me ha gustado la espada... hola, y porque aparecen sin más? He pensado que esto era una jovena, tío Es una pistolita ¿En serio? Pero porque aparecen sin más, parecen zombies, tío Ah, esto mola más, ¿no? Esto mola más Pero que aparecen sin más, loco Y van con la cabeza agachada ¿Eh? En plan de... estamos enfadados con el mundo No sé, es un juego que he encontrado por ahí Y he dicho, pues vamos a verlo, ¿no? Como era un shooter, digo... Hostia, hostia, hostia Madre mía, ¿cómo dispara esto, no? Pobrecitos ¿Cómo dispara esto, loco? Y aquí tenemos la llave Vale, la estaban protegiendo, esta es la vida Pero vamos, que muy difícil la ha sido Siguiente arma Vamos a ver qué tal está Vale, ¿podemos saltar? ¿podemos correr? No, no, ¿hola? ¿En serio? Eso me suena... Vale, ha muerto No me suena a nada Tenemos la vida ahí, pero estamos intactos O sea, nos han tocado ¿Pero ahora? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, hola! ¡Disparan! ¡Disparan, tío! ¡Disparan! ¡Disparan! ¿Qué disparan? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Siguiente arma A ver qué hace Uy, una puerta... Ah, vale, que es... Cambio de pantalla, vale, vale, perfecto ¿Estábamos con ese arma, no? ¿Estábamos con... Con esta? Amigo... Vale Me parece bien Pero yo estaba con... Es que no la quiero Es que no la quiero No sé cuál es No sé cuál es Pero no la quiero O sea que... No, esta no es Esta no es... Esta Pero es que no la quiero ¿Cómo lo digo? No la quiero Quiero probar... Quiero probar la que me toca Que es esta No llego, allá arriba no llego Vale Pero bueno, la he probado Que es lo que yo quería Hombre, si salta a lo mejor Eh, se prende en fuego Se supone que esto es O fuego o lava Una de dos En cualquier caso Se van a quemar Vale, vamos a la siguiente Vamos a ver qué hace esto Uh Uy Uy No saben bajar Por cierto No saben bajar Hostia, qué bueno, tío Interesante Hombre, no está mal A la larga distancia Viene bien Pero... Podría atravesar uno a otro No, así en plan de bomba Eh, se ha bugueado ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Vale, ya está Joder Se había bugueado, tío Digo, si me pasa a mí Que cuando pruebo un juego Orlando Se me buguea En la cara No sé por qué En fin Cosas que pasan, ¿no? O sea, que esto va por pantallitas ¿No? Pantallitas Vamos avanzando Y van saliendo Bichos raros Extraños He pillado una llave Pero realmente Esa llave no sé dónde pertenece Porque yo no me he cruzado Ninguna puerta Que recuerde Vaya No se puede romper esto No Ah, tenemos granadas Por cierto Qué bien No lo sabía Primero que la había leído antes Pero... Pues no Pues no No tiene que estar salida por ahí Creo, ¿eh? Pues sí Escalando esto No Me he perdido ¿Hola? Ah, por aquí Oh, por aquí Era por aquí Estoy andando Pero esto no anda mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tengo que saltar Tenía que saltar, tío Tenía que saltar ¿En serio? En fin Fuera de mi camino No me dispares Bicho ¿Cómo que me estás disparando El quinto Oye ¿Podríamos hacer esto? A ver Viene, viene, viene No Me la como Bueno Ya que quieres jugar Muerto Muerto No Esto no Me gusta Esta es mora Porque me te voy a hacer cazos No, pero Eh, mira qué bien No he cogido la vida Qué tonto soy Perdona No Tomando la cabeza ¿Ya no hay nadie? O sea ¿Ya no hay nadie? Lo he dicho de una manera En plan de A ver Quiero subir Quiero subir Esto no sube No, no sube No sube Da igual Pues mira Me piro por aquí Hola La cosa sería llevar un Sí Sería llevar esto La cosa sería llevar esto Te he matado Te has muerto O te has morido En fin Vale Vamos a subir aquí Y de aquí Venga Venga Sí, claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se va complicando Eso ya le da Me gusta Esto ya mejoró el juego O yo soy muy manco Y la voy liando Una de dos Pero Una manera u otra El juego mejora En fin ¿Te voy a coger vida? Sí o sí Hola Adiós En fin Qué tonto soy No aparece nadie Ah Pues lo he matado antes Ah Pues mira tú Qué bien Oye No me esperaba eso Que no apareciese a nadie No, no, no Hay doble salto Hay doble salto Tío ¿Por qué no me lo han dicho antes? Hostia Hay doble salto Tú Entonces salto aquí Salto aquí Salto aquí Y aquí doble salto Porque no me lo he caído Ya está Ya aparcado Y arreglado Eso sí Dame munición No me deis vida ¿Para qué? Ah Granadas Vale Si ya Las tenía antes ¿No? En teoría ¿O qué? No sé Vamos a probarlas ahora Igualmente Hostia Hostia Anda Pero se buggearon un poquito Se buggearon un poco Se buggearon un poquito Los bichos estos Vale A ver si puedo subir aquí Vale Maranadas Perfecto Ah no Vale Vale Nos podemos agachar No Ah vale Es por aquí Vale Vale Hostia Que eso está mal dado Tú Venga Claro que sí Con el lobo Le salto mola Ahora Joder ¿Por qué lo complican tanto? Bueno Tampoco está tan complicado Por suerte Son grandes Los tramos ¡Eh! Un jefe ¡Eh! ¡Qué loco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto tío? Pero Pero ¿Hola? Qué guapo tío No, no, no Yo quiero Yo quiero volver a jugar tío Vale Estamos de nuevo aquí Vamos a ver cómo lo jugamos Vale Yo creo que Cuando venga No sé por qué grita así tío En serio Vale Perfecto Lo vamos contro... Esa me la he comido doblada Pero vamos Dobladísima Tenemos vida aquí ¿Eh? O sea Que esto está En teoría Sencillo En teoría En teoría En teoría Que no sé lo que he dicho Que no sé lo que he dicho Vamos a pegar un saltito De estos buenos aquí Así Vamos a jugar así Venga Venga ¿Qué? ¡Lol! Me la he comido doble ¿En serio? O sea ¿Perdona? No tío 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 No, no, no Vale, vale Vale Esto está Esto está hecho Está hecho ¿No? No me deja Si me deja Dime que sí Dime que sí Hombre Con esto lo podríamos hacer Pero yo creo que No, no, no Una cosa Una idea Se me ocurre una idea ¿Por qué no usar Esto? Que quita mucho más Fijaros La vida que le estamos quitando Yo es que la idea Era esto Lo teníamos que hacer Con esto Estás muerto Amigo Te voy a perdonar Te quería perdonar La vida Pero como me estás metiendo Mucha caña No, no Digo que te he matado Ah, vale Lo mato y volvemos Desde el principio ¿En serio? Qué guay En fin O sea Volvemos al principio Vaya tela Bueno Tiene sentido Porque realmente Es una demo Con lo cual Tiene mucho sentido Que volvemos al principio Pero vaya tela Encima la araña Está gritando Como si fuese un No sé Un bebé Vaya tela Vaya tela Vaya tela En fin Pues hasta aquí Un play de hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Si no estáis suscritos Suscribiros Para estar dando Mi contenido Y desea apoyarme Y nos vemos En el siguiente Un play Un saludo Chao Cuidado Chao Chao